¡Desearía que Mario no estuviese muerto! ¡Mira Luigi! ¡Es una estrella fugaz! ¡Mira un deseo! ¡Desearía que Mario regresara la vida! ¡Luigi! ¿Mario? ¿Eres tú? ¡Luigi! ¡Dincesa! Acabo de matar a Mario. ¿Cómo que mataste a Mario? Yo vi a la estrella fugaz y pedí un deseo. De pronto vi a Mario que se transformó en zombie. Me asusté y le pegó un tiro en la frente. ¿Pero qué eres, tonto? Si pediste un deseo para revivirlo. Es que me asusté. ¿Qué puedo hacer, princesa? Pero, ¿sabes Luigi? Siempre son tres deseos. Aún te quedan dos. ¿Tres deseos? Desearía una burguesa. ¿Qué? ¡Delicioso! ¿Por qué despreciaste un deseo en algo tan tonto? Solo te queda un deseo para revivir a Mario. ¡No lo desperdicies! Está bien, princesa. Esta vez no lo voy a desperdiciar. ¡Ay, ay! ¡Mi nariz! Esta vez no voy a defraudar a la princesa. Voy a pedir el deseo para revivir a Mario. ¡Deseo que Mario reviva! ¡No pidas ese deseo! Es muy peligroso. Tu amigo no será el mismo de siempre. ¡No te creo, hongo feo! Voy a cumplir el mandato de la princesa. ¡Deseo que Mario reviva! Y esta vez, por favor, que no sea un zombie. Creo que no funcionó. ¡Mario, eres tú! ¡Regresaste!